Bien, aquí que va? Soy cero triste, en el tres Cero, cero, uno, cero, uno, cero No, no hay uno, no hay uno, cero Cero, cero, cero Una en el ocho, y uno en el ocho, y uno en el dos Profe, solo anota el uno, y el resto fueron cero Buena idea, ¿en el ocho? En el ocho solo el nueve ¿Y el resto ceros? Muchachos, ¿qué van viendo? Ah, ¿el resto son ceros? ¿Qué van viendo? ¿Estas matrices abundan? Los ceros Entonces, por eso es que utilizan las matrices dispersas Que es una representación distinta Porque esta representación es ineficiente Cuando ustedes utilizan librerías de grafos Ellos no utilizan realmente esto Porque es que esto es ineficiente Esto está lleno de De ceros Utilizan, son matrices dispersas Pues solamente les menciono el concepto Ay, si era el curso de faja y las doy Pero bueno, ¿sí? Se salvaron Aunque puede ser que el otro profesor les dé algo más bacán Bien, muchachos Bien, muchachos ¿Preguntas, sentimientos? ¿Quejas? Bueno Igual no Igual no Igual bueno Igual bueno Igual bueno Igual bueno Igual eu 澡